Ni el narcotráfico ni instituciones oficiales del Estado como el Ejército y la Fiscalía han podido quedarse en el edificio Mónaco. Esa estructura que ha soportado unos 120 kilos de explosivos, 80 de ellos detonados en 1988 y otros 40 en el 2000, recibe ahora a la policía que en conjunto con la Alcaldía y en una época totalmente diferente se encargarán del inmueble. Montar allá muy posiblemente el Sistema Integrado de Emergencias e Inseguridad, es decir, el 123, la Central de Inteligencia de la Policía Metropolitana y la sede de la Secretaría de Seguridad. En el sector, las personas que viven o trabajan allí esperan que los nuevos vecinos recuperen el edificio, el cual en los últimos años por su abandono se ha convertido en un foco de inseguridad y hábitat de roedores. Me parece interesante porque hay más seguridad por estos alrededores. Será muy bueno porque eso ayuda a que eso no se vea ahí abandonado. Al venir ellos a tomar posesión de eso y empezar sus actividades, creemos que puede haber un poquitico más de organización. Ya se adelantan las gestiones para hacerle exámenes y correcciones a los defectos que podría tener la estructura del edificio Mónaco. La idea de la Alcaldía es que para finales de este año se inicie el traslado a la Secretaría de Seguridad, el 123 y la Central de Inteligencia de la Policía. ¡Gracias!